Yo saludo con mucho gusto a Eduardo Buendía, él es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Qué gusto me da saludarte, Eduardo. Hola Omar, muy buenas tardes, también con mucho gusto de saludarte. Bienvenido al Financiero Televisión. Pues cuéntanos, a ver, trata de apoyarnos a comprender todas estas irregularidades. ¿Qué significan para un gobierno que una de sus principales banderas ha sido precisamente luchar contra la corrupción? Bueno, pues yo creo que en principio es muy importante distinguir que, como tú bien dices, el discurso del gobierno en turno, pues es el hecho de, menciona constantemente que la corrupción ya se acabó, que pues ya los actos o las malas acciones ya no se cometen, que se ha ido acabando este fenómeno como barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Pero la realidad que nos muestra la Auditoría Superior de la Federación, pues es totalmente otra. Como tú bien comentas, solamente en este último informe de la Cuenta Pública 2021, vemos que hay más de 64 mil millones de pesos que se observaron a entidades públicas federales, pero pues también a gobiernos estatales, también a gobiernos municipales. Y lo que nos dicen estas irregularidades, pues es que hay una falta de cuidado y una falta de eficiencia por parte de los servidores públicos que reciben recursos federales al momento de ejercerlos. Eso es lo que nos marca este panorama de inicio. Ahora, ¿cuál es la irregularidad que tú le pondrías especial atención? Porque vimos irregularidades en Tren Maya, pero hay algo que, por ejemplo, en Segalmex, que es algo que a lo mejor no se ha tratado de forma tan abundante en medios, pero ahí están las pruebas. Sí, precisamente ayer mi compañero Iván Alamillo, reportero de aquí de Mexicanos contra la Corrupción, le ha tocado ir documentando todo este fraude que tiene que ver con seguridad alimentaria mexicana, que hay que decirlo, es una institución sumamente sensible porque se encarga a través de Diconza y de Liconza de llevar a las zonas alejadas alimentos a precios accesibles para muchas personas que lo necesitan. Desgraciadamente, Segalmex ha sido el centro del mayor fraude que se ha cometido en la Cuarta Transformación. Precisamente ayer se publicaba una nota sobre que todos los desfalcos que ha venido cargando durante este sexenio se han multiplicado y la cuenta, te comento, Omar, ya llegó a más de 15.300 millones de pesos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es el monto? Si lo queremos explicar, ahora sí que irlo desarrollando, te quiero comentar que ya supera el doble de lo que se le encontró a la estafa maestra, que fue uno de los casos de corrupción más escandalosos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, este ya lo superó en más del doble. Entonces, el caso de Segalmex tiene que ver con muchos contratos que se les han entregado a empresas fantasma, un esquema mediante el cual se han extraído recursos públicos. Y bueno, desgraciadamente los avances en cuanto a la justicia, a las sanciones que deben de recibir estos recursos públicos, pues van bastante lentas. La Auditoría Superior de la Federación sí ha presentado denuncias, pero estas denuncias solo han observado una parte del total del monto que ya reúne este fraude, Omar. Entonces, yo considero que ese sí es uno de los casos más graves, pero también estamos documentando hoy, por ejemplo, 1.400 millones de pesos que le observan al Tren Maya, observaciones que tienen que ver con pagos en exceso para la compra de materiales. De hecho, se compró material en exceso para esta mega obra. También se le pagó a personal que no se tenía bien registrado. Y bueno, estos 1.400 millones de pesos deberá de justificarlos, en este caso, Ponatur y Ponatur Tren Maya, que fue esta empresa filial a la cual se le puso este nombre precisamente para que formara parte de la construcción y la administración del Tren Maya. Claro. Y nada más vale la pena decir que esto que comentabas de contratos y esquemas en Segalmex, perdón que regrese un poco, son contratos exclusivos de este gobierno, no es que los vengan arrastrando de gobiernos anteriores. Sí, como bien comentas, no tiene nada que ver con gobiernos anteriores. De hecho, llama mucho la atención también que Ignacio Valle, pues es un personaje que ya tenía una historia en Segalmex. Recordemos que allá por el Salinato se le acusó también de un desfalco a Conasupo, que pues si hacemos esa cadena, pues Conasupo después se convirtió en Diconza y es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invita a formar parte de su equipo, lo pone al frente de Segalmex. Y pues bueno, esta es la consecuencia. Vemos un fraude, quizá con mayores alcances a los de Conasupo, pero llama muchísimo la atención que Ignacio Valle, inclusive se le ha movido lugar, se le ha premiado con otros cargos y no aparece siquiera en las investigaciones. A quien han investigado más y a quien también se ha denunciado es a René Gavir, que es una de sus piezas más cercanas de Valle. Entonces, pues sí, vemos que la cabeza de esa institución pues sigue trabajando en la administración pública sin recibir sanción alguna. Pues ahí está la tan prometida transformación. Te agradezco mucho, Eduardo. Buen día, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En verdad, muchas gracias y por supuesto espero seguir contando contigo para seguir analizando estos temas que por supuesto hay que analizarlos con lupa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar. Un placer platicar contigo y con tu audiencia. Gracias. Un fuerte abrazo.